¡Chá! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Ja! ¡Al lado! ¡Abajo! ¡Al frente! La realización constante de los aeróbicos o ejercicios bailables mejorarán la fusión cardiovascular y la capacidad pulmonar, reduciendo la masa corporal, también aumentando el autoestima y el estado de ánimo. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cómo! ¡Ah María! ¡Qué voceadores! ¡Ja! ¡Cámbielo! ¡Cámbielo! ¡Chá! ¡Cámbielo! Una sección de coordinación, con movimientos elementales pero al mismo tiempo son ideales para iniciar un excelente día, que todos pueden realizar. ¡Chá! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Cámbielo! ¡Chá! ¡Dos! ¡Chá! Lo recomendado es realizar actividad física sin importar cual sea, manteniendo una vida muy sana, dormir muy bien, con una alimentación balanceada y tomar abundante agua. ¡Tres! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Siete! ¡¡Eh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh!New job! gente sabe que hay este campeón para mí este mundo, Gracias.